feliz san valentín a todos para empezar con nuestro cóctel tenemos ahí frambuesas vale tenemos un colador tenemos sidra podéis usar champán vale esto ya es el gusto de cada cual yo he cogido sidra sin alcohol vale y ahí tenemos el recipiente de la botella donde vamos a servir nuestro cóctel y también tenemos ahí una batidora primero vamos a empezar batiendo nuestras frambuesas vale vamos a meterlo bien esas frambuesas son congeladas y tenéis la opción de conseguir frambuesas frescas muchísimo mejor vale así que vamos a añadir un poquito de agua para agilizar para agilizarlo vale el proceso de batir y podéis sustituir en vez de agua podéis usar agua de rosas vale vamos a batirlo bien 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 y luego lo vamos a colar porque sabemos que las frambuesas la frambuesa tiene pepitas vale y como es una bebida no queremos que haya grumos ni tropezones ni nada queremos que nos salga un cóctel bien 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 limpio y bien ligero vale así que vamos a colarlo bien 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 y este es el resultado veis estas son todas las pepitas esta pepita no las he tirado vale las he comido así con la cucharita y vamos a colarlo muy bien y lo que queremos solamente es el jugo como lo veis ahí ya tenemos el jugo de frambuesas y ahora lo vamos a meter dentro de nuestra botella para servirlo vale vamos a meterlo ahí dentro todo muy bien vale y en ese momento vamos a añadir nuestra sidra como se ha dicho por eso usar champán y como se ha dicho a la hora de batir las frambuesas podéis usar también agua de rosas para darle un toque más más potente vale a vuestro cóctel así que lo vamos a tapar y vamos a empezar a agitar todo 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 bien lo vamos a hacer que todo se junte el jugo de frambuesa y la la sidra vale así que si queremos un poco más de sidra podemos añadir un poquito más y lo vamos a volver a agitar vale lo agitamos muy bien y para que se mezcle los dos ingredientes vale el jugo de frambuesa y el champán dependiendo de cuánto a sidra le metáis puede salir un poco cremoso o un poco más ligero vale un poco más concentrado o un poco más líquido vale así que lo servimos así dentro de esos vasos y mirar qué color qué color qué color qué color más bonito nos ha salido este cóctel así que vamos a probarlo a ver qué tal nos ha salido vamos a probar nuestro cóctel qué bueno mira hay uno hay un ingrediente más que podéis añadir en este cóctel agua de rosas vale yo he usado sidra sin alcohol por eso usar champán a mí no me gusta el champán por eso he usado sidra pero por eso usar champán para los que beben alcohol como yo no bebo alcohol he cogido sidra y solamente con la sidra con la frambuesa así como lo sé os lo he enseñado pero por eso usar por ese añadir otro ingrediente más que le va a dar ese toque pum al cóctel que es agua de rosas vale yo buscaba de rosas y todos tienen alcohol por eso no lo he usado pero ya es opción de cada persona que le guste alcohol que añada agua de rosas y champán vale así que hacéis con esos tres ingredientes ya tenéis vuestro vuestro cóctel san valentín mirar qué bonito color mira qué bueno os lo aseguro que está para sorprender a un invitado o en casa ya que no podemos salir a celebrarlo en la calle pues lo así es en casa y y va a sorprender de verdad nos vemos hasta el próximo vídeo chao feliz san valentín a todos